¡Suscríbete! Y llegando a mi auragua, cervecita voy a brindar Regresaré, regresaré a mi santa tierra Regresaré, si es que estoy vivo yo volveré Si es que me muero ya no será Regresaré, regresaré a mi santa tierra Regresaré, si es que estoy vivo yo volveré Si es que me muero ya no será